Hola, yo soy Stuart Sirland, el fundador de Youglo. Es una red social enfocada a promover a los artistas emergentes, ya sean músicos, cineastas, artistas plásticas o fotógrafos. Y lo que estamos viendo en Youglo es que aparte de ser una red social online, hacemos muchos diferentes eventos offline. Por ejemplo, se está manifestando aquí en el final del concurso de música y en enero tenemos el final del concurso de arte. Tener iniciativas que realmente le promueven a sus carreras es fundamental. Y eso realmente es el espíritu de Youglo y lo que queremos poder hacer es avanzar las carreras de muchos más artistas. Y el fin de Youglo realmente es conectar el artista con el público en general. Yo soy Belén Gómez y estamos aquí en la sala Colonial Norte para tocar esta noche en la final, la final de Youglo. Sobre todo hay estilos, especialmente los que además se dan cabida en esta final, que son de estilos muy diferentes y muy diversos, que no tienen una gran red de difusión en nuestro país. O sea, tanto el soul como el indie son músicas minoritarias, digamos. Entonces, cosas como la de Youglo me parece que dan muchísima oportunidad a todos, tanto a nivel musical como a nivel artístico, porque tenéis plataforma de artes plásticas también. Y, bueno, pues fenomenal, claro. Tendría que haber muchas más cosas como esta. Bueno, pues el grupo lo empezamos hace unos cuatro años, entre aquí, señor Macmanos y yo. Somos jóvenes globalizados 2.0 y como usamos tanto esto en las redes sociales, pues también se refleja en la música, pero ya por nuestro propio uso cotidiano, supongo. Está fenomenal tocar, está fenomenal que la gente te conozca. Y si eso se amplifica a través de una web, a través de conciertos, a través de un curso, genial. Lo que queremos hacer es tocar, que la gente conozca nuestra música. Es una filosofía buena, ¿no?, de poder dar a gente que está aspirando a algo en el mundo artístico, darse a conocer y dar más. Y yo creo que eso es una iniciativa fantástica, por parte de Youglo y ojalá que siga así y que haya más. Pues soy Fernando Gómez, un asturiano de 30 años, que lleva ya 12 años aquí. Y ahora, pues, contando este, que es mi proyecto personal, por fin, que de primeras era yo solo, pero que ya para directo, pues estoy contando con grandes compañeros y grandes profesionales. Y nada, esperemos que vaya para adelante. Desde el principio han valorado la música, mi música, muy positivamente. Y bueno, me han dado esta oportunidad, que la verdad que es bastante importante para mí, porque por fin puedo exponer en directo mi música. Así que muy contento. La verdad que yo lo único que quiero es seguir viviendo en la música, como llevo viviendo hace años y quiero aguantar así hasta que me muera. Y el ganador de Youglo al Vivo 2008 es... ¡Mecanismo! ¡Mecanismo! ¡Mecanismo!